El caso, estábamos aquí en la Villa Temi No quiero cursar en la pantalla, no sé si se ve A ver ¡Ay, Vector Virus! Gracias por la suscripción, thank you No puedo conozle a los ojos A ver ¿Tú qué tienes? ¡Oh, Dios mío! Ha hecho la de mira a mi huevo A ver qué es esto ¡Oh! ¿Qué ruta estás haciendo? Estoy intentando Hacer la ruta pacifista Hongo simpático, ¿qué significará? A ver Ok ¡Nice! Vale, en fin, para arriba A ver qué hay ¿Qué puedo comprar? ¿Puedo vender cosas? A ver, puedo comprar Puedo vender ¿Puedo comprar copos de oferta Y los vendo Nice ¿Por qué mi palo vale 150 ñapos? ¿De verdad estoy sacando dinero infinito? ¿De verdad? Un momento Espera, espera, espera Voy a dejar Voy a dejar Voy a sacar copos temi Voy a dejar el tutu viejo Y así me aseguro de no vender nada Que no quiera vender Que me estás container Cada vez que hago uno de estos ciclos Oh, Dios mío Voy a generar dinero infinito Nice A ver, comprar Bien, 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 bien Voy a generar mazo de dinero Y luego le voy a pagar la universidad Con ese dinero Comprar A ver Comprar Vale A ver Salir Vender Nice Comprar Va a ser un stream de esto Es esto lo que siente Es esto lo que siente Alex el capo Cuando hace granjas en Minecraft Porque entiendo Entiendo la adicción Vale A romper la economía Click a click A ver Bien, 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 bien Comprar Nice 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 Vender Ey, pan Espera un momento, un momento No me he enterado No me he enterado Rompefurros Pan con aceite Tumaca, cuco Y Aidan System Muchas gracias por vuestras respectivas suscripciones Perdón Me habéis pillado Me habéis pillado Muy concentrado Como, como, como Como comprenderéis Rompiendo la economía local La verdad es que La tienda de Tem Me recuerda A Al Choku Pero no se lo digáis Undertale lo predijo Se me van a cansar las manos Se me van a cansar las malditas manos A este paso Realmente merece la pena El tiempo que estoy gastando En farmear esto Posiblemente Con cada uno de estos ciclos Gano ocho ñapos Así que Espera Voy a hacer una estimación De cuanto tardo Voy a ponerme un temporizador De un minuto A ver Temporizador Un minuto Vale Y A ver cuanto tardo en completar uno de estos ciclos A ver Bueno Cuanto de estos ciclos Hago por minuto Bien Vale Nice Creo que este es el tercer ciclo Cuarto ciclo Bueno El chat te estará contando conmigo A ver Comprar más Bien No llevo la cuenta A ver Porque quiero estimar Si esto Me va a servir Calla Calla móvil Ya está Vale ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Creo que unas ocho Vale Pues entonces sería Ocho ciclos por minuto Quiere decir Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro dólares por minuto Si tenemos que conseguir unos setecientos dólares Setecientos entre Pues sí Poco más de diez minutos Es algo que puedo hacer Vale Bien Pues sí Sí, sí, sí Se puede Se puede En diez minutos Le hemos pagado la universidad A Temi ¿Qué os parece, gente? Una buena acción Mientras tanto ¿Qué tal estáis, gente? ¿Qué tal? Ya es viernes Y estoy aquí trabajando Como no he trabajado nunca En un stream Rompiendo economías Contenido de calidad Tal cual ¿Qué esperabais, si no? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, ya hayamos Cuatrocientos ñapos Empezamos con mucho menos Debería haber Una forma de Spamear la Z O alguna macro O algo así La mantengo pulsada Y me la spamea por mí No, no más cosas Me encanta la cara Que pone Temi A ver Comprar Sí Nice Aquí estamos literalmente Imprimiendo dinero, gente Si la economía colapsa Es nuestra culpa Ya está Eh, no, 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 no Mierda, he perdido dinero ahí Me empiezan a doler ya Las manos de spamear Nunca pensé que diría Esta frase Pero Undertale Me va a dar túnel carpeano Soy un jodido pro Del Undertale No lo entenderías Oye, esto nos está Destrozando la cabeza En plan La musiquita Buah, si sigo Si sigo así Voy a poder Comprarme un bitcoin Y todo Voy a poder ser Mi propio jefe Nice 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 Más 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 No hay límite La pobre está sufriendo Pues que vaya Que sufra Que sufra Que va a ir a la uni Ahí sí que le van a hacer sufrir Sabéis, en la uni yo tenía que leer muchos libros Y con algunos de ellos he llorado bastante Especialmente con Electromagnetismo 2 A ver Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante Gente Eh Os parecerá que esto está siendo una jodida agonía ¿Vale? Y por una vez os digo que os fiéis de vuestra corazonada Sí, esto está siendo una agonía total Pero en unos 10 minutos ya se ha acabado Así que un poquito de paciencia Tenemos que pagarle la universidad A este personaje virtual Absolutamente stonks Vender Bien, bien, bien Bien, bien ¿Ves? Ya no nos queda tanto, eh No nos queda No nos falta tanto ya Ya vamos casi por 600 No más cosas Bien Bien, 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 bien Casi Rompiendo la matriz Rompiendo la matriz ¿Cuál es el máximo de dinero que podemos tener en este juego? O sea, solo por curiosear un poco, ¿sabéis? No por nada en especial ¿Hay un máximo? Porque si no hay un máximo O no se sabe ese máximo Lo vamos a encontrar hoy Vamos, bien, 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 bien Más, 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 más 999 No, no puede ser que 999 de oro sea el máximo Me niego Más, 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 más Más, más, más Más, más ¿Habéis visto alguna vez un gameplay de esta calidad? ¿Habéis visto alguna vez dejarse las manos un streamer? Porque me estoy dejando las manos en esto Vamos, más, 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 más Luego, ¿por qué me duele el cuerpo? Entre no hacer ejercicio y esto A ver Pero bueno, mientras voy quejándome de mi postura corporal Estamos acercándonos peligrosamente a la figura de 700 monedas de oro Vale, ya está En este ciclo conseguimos 700 Nice Nice Chat, ¿Cuánto rato lleva? Llevo unos 15 minutos de stream Más Y me quedarán como unos 6 minutos No, no, ¿Qué digo? 5 5 minutos Más, 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 más Más, 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 más Bien, bien, ya tenemos tres cuartas partes de lo que necesitamos Ya casi, ya casi ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto de verme a porrear un teclado? Bueno, no me estáis viendo Me estáis oyendo ¿Qué hacéis haciendo? Copiabegando el opening de Tokyo Ghoul en el chat ¿Qué creéis? ¿Que porque estoy ocupado imprimiendo dinero no os veo? ¿Creéis que no os puedo responsabilizar de vuestros actos? Pues si vuestra conciencia no lo hace, lo haré yo Bien, bien Bien, estamos en 800 dentro de nada Nice Más, 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 más Más, 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 más Espero que molen huevo lo de pagar la ONI a Tem No puedo beber agua mientras hago esto Y eso que me lo ha recomendado el chat Porque necesito las dos manos para optimizar la compra-venta Nada, bien Dios, en serio me están empezando a doler los antebrazos de spamear teclas Esto es como jugar StarCraft Pero más inteligente Esto debería ser ilegal Probablemente lo sea, gente No miréis este stream, ¿vale? Estáis, estáis viendo un delito federal Estoy imprimiendo dinero Nice Toby Fox viene a por mí, que venga Espero que venga con la cara destapada A ver Estamos muy cerca ya Nos acercamos a estar al ladito ¿Vale? De la proximidad Del código postal De la recta final Venga, va Dentro de nada ya estamos en 900 Oh, 902 Ay, mi madre Vender, 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 vender Bien, 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 bien Estamos trabajando Estoy trabajando más duro en esto Que en cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida Bien, 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 bien Fran, editor mío Si estás viendo esto, por favor Resúbelo sin tocar absolutamente nada No, es broma, es broma Por favor, resume Resume esto un poquito Que si no se nos va la gente Como es razonable Yo si esto no fuese un stream Lo echaría para adelante el vídeo Pero como es un stream Es lo que hay Bien, bien, bien Estamos muy cerca ya Nice, nice Ya está Ya vamos a pagarle la universidad ficcional A este personaje ficticio Oh, fuck He apretado lo que no era Os imagináis que Apreto el alt F4 O algo así Y se me cierra el Undertale Os prometo que Diga lo que diga Si se me cierra ahora Undertale No es un troleo, ¿vale? Es una desgracia Que conociendo nuestra suerte Es muy probable que se me cierre ahora Os imagináis que Toby Fox Ha metido una troleada Que te cagas Si cuando llegas a 1000 de oro Te cierra el juego Sería Super XD La verdad Toma Nice, nice No puedo parar, ¿eh? ¡No puedo parar! Soy adicto a esto No puedo No puedo Podría parar en cualquier momento Pero no Realmente no puedo Ya Me duelen las manos Ya está Ya está Vamos a pagarle la universidad Ha sido duro, ¿eh? He tenido que farmear mucho Me he dejado las muñecas En este minijuego Bueno, minijuego Oh, está hecho Ya está A la universidad Como hagas bellas Te reviento las piernas Oh, puede Oh, nice Ok Ok, ok Ya sé lo que tengo que hacer Nice Que no, gente Que no, gente No, no, no No, no, no Ya no más Ya no más A ver Sobre la armadura Hola Una beca Nice Ok 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 Cuéntame Vale Ya está Ha merecido la pena Ok Ya está Voy a guardar partida Literalmente Ha sido doloroso Dan Me duelen las manos Ya ni me acuerdo Lo que tenía que hacer Wow Imagino que esa es la mejor armadura del juego No, hombre Más le vale Más le vale ser la mejor armadura del juego Imagínate comprar la armadura Temp Y como dos o tres peleas después Te encuentras con una que es infinitamente superior Y gratis Yo, yo, yo 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 iraría hasta el infinito y más allá Ya os lo digo Os lo anticipo Os lo adelanto Está bien Estaría llorando Vamos Hasta noche vieja Bien 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 Me he orientado Nice Hey, gracias por la suscripción Motijo Thank you Ah, por aquí no es Ay Ya ni me acuerdo lo que tenía que hacer Me he quedado tonto Ah, sí Si nos habíamos Bueno, iba a decir Nos hemos cargado Hemos, entre comillas Vencido a Un Undyne Oh Ok Ok Ok, boomer Y ahora ¿Qué hago, tío? Mierda He dicho Joder He dicho Ok, boomer Y se me ha activado el móvil Mierda Vale, a ver ¿Qué quieres que haga? Ok Ok, ok Ya está, ya está Hecho Que no quiero patearme eso otra vez Si no hace falta Hablando de cosas que no hacen falta ¿Qué pasa? Pues nada Dentro de nada ya estamos en Hotland Y Hotland Y Hotland está Está guapo Porque va después de De Waterfall Y no me acuerdo nada de este sitio La verdad Hola, Almejo ¿Qué pasa? Hablando de beber Voy a beber un poquito de agüita Ya está Estoy hidratado A ver ¿Qué hay aquí abajo? Uh Un barquero No quiero ¿Y a la derecha? Uh Laboratorio Creo que no debería estar aquí Ahora Pero voy a estar aquí Hello Tiene una figura De Dio Brando Shit Me ha afectado A los ojos Wow Ay mi madre El bicho Pelea Pelea Ok He estado observando a través de las cámaras Haciendo fancams Es lo que estaba haciendo Muy mal Muy mal Vergüenza A ver ¿Qué más? Ok Gracias Cuéntame Uh Metatron Como el ángel bíblico Nice 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 Va a necesitar las funciones de combate contra humanos No os digo nada Yo os lo digo todo A ver Cuenta Nice Nice Como a mi me gusta Seguro que aparece ahora ¿Verdad? Esa no era la máquina de hacer puzles que había al principio ¿Verdad? Esa no era la máquina de hacer puzles que había al principio No pasa nada No pasa nada Esto es easy A la primera Oh Genial Ok He perdido la mitad de la vida Oh wow Ok Esta me la sé Esta me la sé Nice No he muerto No debería gritar Va contra las normas A ver Más Por favor Que sea esto Guay Ah leches Alphys me Oh Alphys me ayuda No me había fijado Ok 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 Wow No me había fijado No me había fijado nunca Que guay A ver Le voy a gritar Porque me hace gracia Oh estoy mirando Oh Me ha hecho un achante Estos de Admirado xd Ok A ver Cuéntame ¿Metatón? Pero si es un Freud No ¿Qué? Pero será cabrón ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Mierda 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 Tendría que haber confiado Ok Una simple Vale ya está Ya está Ya está He aprendido a fiarme He aprendido a fiarme A ver Cuéntame Será carga Oh I know this one Absolutamente sublime Easy peasy Alphys es adorable Y ya está Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Gracias a Dios Más sangre Ok Pues ya estaría Joder No pensé que estuviese a punto de morir No pasa nada No pasa nada Absolutamente sublime Lagartija lesbiana Ningún problema No debería entrar ahí Quiero guardar partida Oh Nice Oh Me va a dar un teléfono con mensajes Nice Ole Toma ¿Qué me estás con Tynery? Ahora puedo hacer el paripe con el teléfono A ver Oh Oh Puedo usar las cajas en cualquier momento That's fucking Eso es Oh, eso es salvaje A ver la figurita de Dio Brando Ah No es tío Mira soy yo Voy a guardar Voy a guardar partida Voy a guardar partida Oh Oh Conestado a un puzzle Nice Ok A ver ¿Puedo monsear algo? Sí Nice Oh Pondra por aquí Vale Debería ir por la derecha No Para arriba A ver que hay Recencia Ah Esto es anime Ok A ver Nice Nice Bueno No sabemos como de exacto es Ya sabéis que la historia está llena de conspiraciones A ver Leer Leer Más 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 Y si quiero comerme el pegote rosa A ver A ver ¿Qué es esto? Ok ¿Todos les escriben? Oh Y le da mazo de palo a abrirlo Nice Ok Vale Y eso no se puede esmentar ¿Puedo? No Vale Para abajo y a la derecha Hey Gracias por la donación Jany Thank you Si además Ya es viernes It's Friday Gente Después de esto Sois libres Voy a usar Voy a usar la red social Ah No puedo usar la red social Fuck Voy a llamar a Undyne Desde aquí A ver ¿Qué pasa? Habéis visto que malvado soy Intentando que se lleven bien Uh nice Uh Esta canción mola un huevo A ver ¿Qué hay que hacer? Abrazar La vulnerabilidad emocional Lo peor Vale Vale Por aquí No me estoy moviendo Técnicamente Así que a lo mejor Si no pulso las teclas No entro en combate Oh nice El sonido de los engranajes Me llena de determinación A ver Si eso no es un mood ¿Qué? ¿Sundere plane? Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Que eso es una cosa Que estaba en el En el Undertale Eh ¿Qué debería hacer? ¿Me acerco? Ok Oh Ah Tienes que acercarte Pero no demasiado Oh I understand now Entiendo Claro Tiene mucho sentido Cuéntame A ver Ok Tengo que estar quieto Y los naranjas Vale Ok ¿Puedo morir aquí mismo? Oh 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 Ostras Casi muero Casi muero Oh 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 guay Ok 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 Vale Vale Puedo vivir con eso Nice El truco era Darme con la cabeza No lo voy a tocar No sea que me muera Realmente Realmente O sea Os ha clavado Twitter O sea Aquí no está Twitter Aquí está Twitch Vale Pero ambas redes sociales Empiezan por Twitter O sea que sois primos hermanos De Twitter A ver Cuéntame Ok Quiero no morir Eh ¿Qué objetos tengo? Oh Nice ¿Tú quién eres? Hmm A ver ¿Qué voy a hacer? Ok Ah Entiendo Ah Es un puzzle Y ya está Y lo hemos resuelto Nice Maestro del puzzle Ok Nice Temazo El siguiente puzzle Será más fácil Imagino Thank you A ver Cuéntenme Oh Sí Que cancelen las clases Sí Que alguien tosa En vuestra clase Ya no tenéis clase Durante dos semanas Uh Nice A ver Tengo que hacer Que solo quede Una caja Aquí A ver ¿Cómo hago Que solo se quede Una caja Aquí Ahí Ya está Easy peasy Vale Vámonos Recordemos que Creo que solo tengo Un punto de vida De todas formas Ah no Me comí unos fideos Nice Es verdad Me comí unos fideos Tengo 16 puntos de vida A ver Explícame Easy peasy Demasiado rápido Para tu twitter Pero no hay otro lugar Al que ir Así que Oh 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 Boss fight Oh no Oh no Oh dios Esto es como el programa Esto es como el programa De Snoop Dogg Y Martha Stewart ¿Lo habéis visto? Ay dios mío Y el robot Es Martha Stewart No por nada Sino porque De los dos Martha Stewart Es la única Que ha ido a la cárcel A ver Imagino que este robot Ha estado tanto en la cárcel Es muy asesino A ver Hey gobierno de España Gracias por suscribirte Con Prime Thank you Ok Toma Lo tengo todo A ver ¿Qué pasa? ¿Mi alma? Ah Ah Muy equis Sí Un subterráneo Tío Usa Yo que sé Macaco O No sé Monkey Vegano Sí La mejor Estación del año El vegano Ok A ver Que hay Que tenemos Vale Voy para allá Ok Pues habrá que ir Imagino Se está bajado El pedestal Y todo Ok Vale Vale No Ok Pues nada Spamear el botón De saltar A ver Ok 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 Nice Me encanta Me encanta Como en este juego Las cosas pasan Y yo me las creo Y punto En plan Ok Un jetpack Guay Ok Acá Adiós Algo Ah Un No es fácil ¿Eh? Es un Un Es un Bulet Hell Bueno, más o menos vamos bien Mientras no nos la empie... Bueno, con aguantar un poquito más ya Estaría Ok, aquí estamos Por cierto, no os lo he mencionado, pero igual se oye la lluvia aquí Es mazo de confi Olé Nice, pues para adelante, supongo Bien, guardar partida A ver Ok Electricidad mágica Ok Nice Guay Vale, para adentro Eh... Venga, izquierda uno Vale Aguardar Eh, un momento Yo he estado aquí Por cierto, no puedo hablar con Alphys Para hacerme amigo de ella O eso todavía no es Todavía no toca Por cierto, eh... No sé si... No he dado las gracias porque no me he dado cuenta, pero... JokomaXXD Gracias por la suscripción Thank you very much Vale A la ascensor Hombre Gamer Javier Gracias por los bits Estoy intentando hacer la ruta pacifista It's flames, man Ok Ah, eso es nieve, lo de ahí arriba A ver Sí Venga, vale Uno ¿Algo más? No Que 30 ñampos son bastante Oh, cool esqueleto en 95 es para Pipus Nice Oh, Dios mío Esto es otra referencia a Homestack Pirope se llamaba uno de los personajes de Homestack Si no... Si no habéis visto Homestack No puedo decir que os lo recomiende Pero desde luego es una cosa súper original Que habrá gente a la que demole El tema está en que terminó muy mal Así que... A ver Oh Ok Calentar Oh, fuck Igual no, eh Igual no, igual no Vale, más calor No puedo leer nada Ok Bye, bye Bye, bye Y ya estoy medio muerto De hecho ¿Cómo que guau guau? ¿Habéis oído ese guau guau? ¡Hombre! Nice Sí, hombre Sí, hombre Evidentemente El fantasmita de antes Oh Pa' mí A ver, objetos Bueno, espera A ver Objetos Info Eh... Me lo voy a poner Más defensa Evidentemente ¿Qué más queremos? Que lo de maximizar el tiempo de invulnerabilidad está bien Pero Pero... Pero... Uf Prefiero sencillamente que me hagan menos daño ¡No! Ok Ok Qué frustración Nice A ver Me encanta el mago al final No sé por qué Se siente muy real A ver Ok Vale ¿Y ahora dónde voy? Pues será por aquí Ah Entiendo Vale Ahora entiendo la mecánica de este puzzle Ajá Creo que ya lo tengo Oh, no lo tengo Mierda 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 Pa' mí Pero casi Pero casi No 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 Y ahora Pero no hay forma No hay forma de Fuck, no Espera Ahora sí O es por aquí A lo mejor es por aquí Y ya está Yo quería ir a la cosa de arriba Vale Pero no sé No sé que había No sé que habría arriba ¿Qué había arriba? Ahora tengo que ver O arriba no había nada Ok Nada Guay ¿Seguro? ¿Quién? ¿A quién os referís? Ok Thank you Thank you Bro Bro No Bro No Bro No me mires a los ojos Bro No Bro Bro Tío No No rocemos las manos Bro No Bro Bro Por favor Bro No 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 Bro No me apartes el pelo detrás de la oreja Bro Se me olvidaba que esta Esta era la pareja de bros Que luego no son tan bros Lo cual es nice A ver Creo que Habrá que limpiarle la armadura Oh no Ok Susurrar Eso Sincérate Bro Tío Bro No No bro Por favor No seamos un equipo Bro No Venga Voy a Vale Vale Confía Confía en mi Bro Ahora si que hay que limpiar Venga va Bien 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 Vale Ahora el otro empieza a sudar Nice Sincérate Sincérate Me encanta como puedes ver Que los ataques de uno Se están yendo a la mierdísima Es Es increíble Bro Bro Tío Bro Por favor No Bro No me tientes Bro No Bro Bien 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 Este juego es magnífico No bro No seamos un equipo dinámico No No seamos un equipo dinámico Bro Dile que si bro Vale No bro Por favor No bro Por favor No me tientes con tu aspecto No bro Por favor Oh no Joder bro Oh dios mío Oh bro Tío No Vamos a tener que estar apartados a cinco pies en la misma piscina No Bien Ya está Solucionado Nice Oh no Otra postfight Bro No Por favor Bro Otra postfight No Oh fuck No quiero tener que hacer esta pelea otra vez Cada vez que me muera con el boss Oh vale Buscaré Ok Mirad más Oh perrito Doggy Alá tío No me jodas Que rude ¿Un regalo? No Quiero encontrar algo digno de De mención Toma Poción de fortnite Venga va Voy a informar esto Ok El vaso es en realidad Oh ok Estamos bien Ok 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 No pasa nada No pasa nada Esto se resuelve ¿Se ha ido a dormir el perro Charmander? Si Si Ok Bien Ya está Hecho ¿Abajo a la izquierda? Ok Supongo Bien 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 ¿Habrá algún aquí? Toma Perfecto Vale Continuamos Por aquí no Por aquí Bien Easy pisi Toda la primera Toda la primera Gente Parezco un speedrunner Muy bien El centro ¿Dónde está? Aquí Oh mierda Oh mierda 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 ¿Para qué hablo? Ahora sí Nice Ya han pasado más de dos segundos ¿Eh? Ok Conocimientos de hacking Conocimientos de hacking Aprendidos en internet Punto com Ok Let's go Let's go Sigamos Vale Sigamos Para arriba Para arriba O no Vale Pues era por aquí A guardar partida A guardar partida A guardar Un poco sí Pero quiero guardar partida Ok Ok A guardar partida Partida Guardar partida Guardar partida Guardar partida Partida Guardar partida Guardar partida Porfa Ah I remember now Caja dimensional Vale Guardar partida Oh no Ok Vale Ok Pues Para eso Voy a ir Atrás Porque había un punto De guardar Muy cerca Pensé que el juego Me iba a poner uno aquí Pero no Tendré que ir yo mismo A piso izquierda Uno Vale Guardar partida Nice Parece que un Pokémon Repitiendo una frase Una y otra vez Guardar partida Ya Balbasaur Pikachu Así suena Pikachu Como Danny DeVito Pika Pika ¿Tú quién eres? A ver ¿Cuánto cuesta? Ah Las telarañas Ok No 999 9999 No Si Entiendo Entiendo esa expresión De total de derrota No me imagino Esto no creo que sea un puzzle Pero Oh Fuck yeah A la primera Al puzzle Ok No ¿Cómo coño esquivo todo esto a la vez? A ver A ver Abrazado Shit No 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 Dios Es que ya estoy llegando al punto en el que Prácticamente todo me mata A ver Uy no Actuar Acercarse Nice Bien Vale Bye bye Oh No tengo mucha munición Eh Oh Casi lo tenía Casi lo tenía No Mierda A ver Tú ahí Bien Ahí No Mal Eh ¿Puedo? Oh Pero sigo así Oye Es un puzzle bastante interesante la verdad A ver Y volvemos a estar como antes Siempre se me queda uno ahí A ver A ver No No Ahí no Mmm Mmm Ish Casi A lo mejor A lo mejor A ver Reiniciado No No Ah Easy peasy Ya está Oh ¿Vosotros quiénes sois? Sois Mario y Luigi Sois Mario y Luigi Pero las texturas están mal Es como que no me he descargado el Counter Strike Pa' abajo Pa' abajo No Quiero ir pa' abajo Ahí Nice Oh no Láseres Bien Estoy bien Estoy bien Guay Vale Sigo vivo No Eso estaría guay Desde luego Claro Mierda He salto a una línea Ok Mierda Fuck Lo he salto otra vez Ah Ok Pa' arriba ¿Cuántas balas tengo? Oh ¿Cómo hago esto? Espera Puedo reiniciarlo A ver Hmm ¿Cómo hago que todo esto encaje? Es que mi último movimiento no puede ser desplazar las cosas hacia la derecha, ¿no? Porque entonces se me va todo Así que tengo que hacerlo Únicamente Ah Ahí Bien Ya está Easy peasy A la primera Por favor Ni un combate más Eh ¿Tú quién eres? Oh Fuck Ok Vale A guardar partida Que me muero Vale Pa' abajo Y ahora pa' abajo otra vez La bajación Bien Otra vez Y seguimos Y ya hemos hecho los dos puzlers Así que guay José Ju Voy a quedar con una chica Deseame suerte No necesitas suerte Necesitas sencillamente Disfrutar el momento Y aseguraros de que os lo pasáis bien Ya está Mi recomendación para pasaroslo bien Eh Un maravilloso stream de Undertale Ja, 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 ja Ahí ¿Por dónde hay que ir? Ah Por aquí Nice Ya estoy Oh, eso es ominoso Bien No voy a tocar las telarañas O si Ok Eh, no, no, no No odio a las arañas No necesariamente Oh Ah Si, la verdad es que si No te voy a mentir Oh, 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 oh A ver Forcejear, forcejear Oh, 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 oh Ok ¿Y ahora qué? ¿Qué mierda es esta? No recuerdo nada Venga, apagar Venga ya 40 de oro Eh, no 38.8 38.8 ¿Qué es eso de? Oh A ver qué es ¿Qué más hay? Ah, que vienen de dos en dos Quiero ver más ataques A ver qué es Oh, oh, oh 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 Ok Uy Uy, ese ataque es ¿Qué mierda es esa? No No, no No, no, no Qué mareo Qué mareo Ya está Me he cansado de esta pelea Voy a acabar con tu vida En este mismo instante Oh, fuck What is that? No, no, no No, no, no Vale, ya está Suficiente Si me como el tono de araña No, no lo he robado Exactamente Ya está Oh, wow La que está cayendo ahora ¿Lo oís? Solo se oye la lluvia Es increíble Se me cae el cielo Sí, sí Nice Qué confi Vale, gracias por dejarme ir ¿Cómo que cero de oro? Ok Ok Bueno, soy libre Voy a guardar partida Y voy a cerrar el stream Antes de que se me inunde la casa Wow Wow, la que está cayendo Es que encima están cayendo torenos y tal Oh, no creo que voy a poder cerrar stream ahora, ¿verdad? Shit Lo que está sonando ¿Tengo que huir? Tembleque Tembleque Ok Oh, es que no estoy No estoy ni medio concentrado en el juego Con la que está cayendo Oh, me he quedado clipeado Fuck Bien Bueno, al menos no está viendo tormenta eléctrica Vale, sí Eso ha sido un rayo Estamos en plan Lo-fi hip-hop Rain 2, chill 2 A la mazmorra Fuck yeah Dungeons & Dragons Ok ¿Otro puzzle? Oh, no Oh, no Ya Oh, Dios mío El forzado Si Metatón estaba ahí Cuando me sacaron el puzzle este Si Ok Oh, no Vale Es aquí 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 Ok Vale, no Oh, oh No puedo, no puedo Bien Ah, por aquí Me dio acuerdo Vale, no Pues ya nada Oh, oh Muy XD Tu parte Nice Nice Que conveniente Thank you very much Oye Que me acabo de cargar a Muffet Puedo, por favor Puedo, por favor Guardar A ver, cuéntame Amarillo Ok No ha hecho nada Oh Ahora me acuerdo I remember now Es el más fuerte de lo que quería Etc Magnífico A ver A ver Cuenta Espera Voy a beber agua Mientras tanto Como que resort Ah, es verdad Había un hotel entero Ahora me acuerdo Ahora me acuerdo Había un hotel entero Por aquí Por aquí arriba ¿Qué hay por aquí? Claro Es Flames Hotsman Me encanta Me encanta Ni siquiera lo tienes que recordar Es increíble Y la cara es magnífica Esto es como Dark Souls Estás continuamente En un punto de control Yendo y viniendo Atajos Derecho 3 Durch Durch 3 Y están los bros Ahí Dos bros Chilling en un hot tub 5 feet apart Porque no son gays Están Ah Vale Por aquí venía Y aquí abajo Ah, vale Siga, ahora entiendo I remember now Hombre Sans Undertale ¿Qué pasa? Estoy liado Ok Nice Venga va Ah, por vulgueza Cuéntame Bueno Bueno, a ver Casi, casi No sé si tengo que rehacer cosas Para la ruta pacifista ¿Eh? Sí, la verdad es que no tendría por qué irme Papi Pous estaría triste Cuenta Cuenta, cuenta Cuenta Toriel La señora que nos cargamos al principio de juego Y luego cargamos partida A ver A ver No 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 Que no lo complete el chat No, 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 no Ah, vale Gracias Gracias Ok Oh, gracias 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 Vale Eso podía haber acabado muy mal Dejame Es un bebé No Papirus Es un bebé Cargarse a Thor y el tío Durísimo Durísimo Completamente cierto Ihhh Sansander te da miedo A ver No me has ayudado Eso No me has ayudado Muy mucho Vale Toriel se preocupa mucho Oh ¿Tú quién eres? Bien por ti Hola Hellboy ¿Qué pasa? Hola Topito Y tú El comediante Oh Es el que nos encontramos en Villanieve Joder Que duro Que duro Dios Guau Hola pez Ok ¿Puedo reservar? Ok Vale 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 A guardar No voy a dejar aquí Estoy Ay Estoy A to도 No como sino Aquí estamos honrados a la…